Uno de los restaurantes de mayor reconocimiento en la ciudad por la calidad de su comida y atención es sin lugar a duda Pixco, un lugar en donde se rinde tributo a la gastronomía Nikkei, característica en sus platos de técnica japonesa que con gran creatividad y muy buen gusto ha cautivado el paladar de propios y visitantes. Pero ahora Pixco, en reconocimiento a la gastronomía de la región, amplía su carta y a la mesa, ahora llevan platos de gran reconocimiento local, en donde el sabor y la calidad del producto se han ganado un espacio importante en Barranca Bermeja con la gastronomía ribereña. A traer los platos del río a nuestras mesas para que vengan y digusten todos de estas exquisites que estamos ahorita preparando. Aquí lo que pasa es que ven las instalaciones muy buenas, pero la verdad es que hicimos el estudio y los precios están igual a lo que se ha vendido casi siempre en toda la ciudad, no son caros, los invito que vengan, prueben, tenemos los platos más reconocidos a nivel de la ciudad, como es el bocachico frito, frito sudado, en salsa criolla, el bagre y las espectaculares cazuelas. Variedad de sabores, recetas autóctonas preparadas por chefs de gran experiencia en este tipo de gastronomía, ahora apoya a Pixco para deleitar a sus comensales. Lo mejor, los precios, cómodos y acordes a la calidad del producto que se brinda en este lugar. La invitación que se acerquen aquí al Parque de la Vida en la carrera 25, 48, 55 y restaurante Pisco y Valentina. Aquí la idea es traer cocina internacional, la traímos, ha pegado muy bueno, pero también queremos hacerle ya tributo a los platos de Barranca Bermeja, a los platos de Río. Quedan todos invitados, denos la oportunidad de poderlos atender. Esta noticia no es solo por Semana Santa, pues en Pisco han decidido ampliar su oferta de productos a la mesa. Se conserva su comida oriental fusión, mientras los platos típicos también son ahora de gran importancia para disfrutar de un almuerzo excelente con alma del río ahora en sus platos.